señoras y señores muy buenas a la hora que yo estaré grabando este vídeo noches para la hora de ustedes no tengo ni la menor idea pero como sea los saludo con mucho gusto el día de hoy estaremos corriendo el día de hoy con un ferrari la ferrari esperando darle el mejor gusto a ustedes y ojalá ojalá después de creo que este cuarto vídeo que ya quedemos en primero no hemos tocado la gloria a ver vamos a probar esta bestia ok bueno no puedo tocar la gloria y nos mantiene más con la esperanza eso yo voy a dos nombres de mujeres en dos cosas que quiero pero bueno este y esperemos que ya se nos haga el día ok empezaremos en Venecia y tenemos el primer derribo este ya saben las condiciones y quedó de cuarto a peor este cambiamos de coche y volvemos a empezar la dinámica de tres carreras y si queden primero aunque ya sé si están viendo un grupo este vídeo y hacen sus apuestas de que a lo mejor si queden primero no no creo que queden primero quien no sabe así como vamos en la carrera ahorita se ve muy difícil que queden primero porque ya ven el primero me voy a dar la vuelta y yo aquí apenas vengo uy ya que no le iba a dar bueno está va 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 correndo en conexión ojalá en Venecia se pueda correr así pero no no conozco Venecia y no creo que se pueda correr a tanta velocidad Venecia es una pista de las viejísimas de las primeras que había ya yo cuando llegue a jugar y ya venecia y ya estabas pero se me hace que ahorita vamos a cambiar de carro porque o sea aunque corra a 360 o sea ni a los talones me hace apenas y veo el circulito que va al tercer lugar pero va lejísimos lejísimos no me voy a alcanzar está un poquito complicado no sé si tengo muy mala suerte o mi carro no no da la talla no sé a lo mejor me crees muy tacaño y no quiero gastar en carro en coche no sé 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 este y ojalá quedara en primero porque este vídeo en este momento que estoy grabando este va a ser el último de Asphalt por unos unos días unas semanas porque prácticamente aquí voy a hacer mis juegos de simulación de conducción también o estoy pensando en un juego de simulación de conducción de autobuses y pronto regresaremos al Asphalt este va a ser el juego insignia y ahí viene el quinto ya ahí viene 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 huye 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 por tu vida ya vamos 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 gánale 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 Aguini Miura, Mercedes Benz Bion, Ferrari F12 Berlinetta, esa carta está bonita Ferrari, la Ferrari, soy yo, una de Zonra y el Range Rover Oye, pensé que ese Range Rover iba en primero Y no, me sorprende que no iban primero Ignorar, guardar 5 puntitos Cambiar de vehículo Chale Ya veo por qué ve en autoschubes y no en mí O sea, va arriba, GTR Ferrari, Pepe Lamborghini, Asterion A cambiarle colorcito Azul Un azul aburrido Ok Infección, ya saben que yo siempre agarro infección O ¿Cuál elijo? A ver el administrador, elijan ustedes al azar Pique a la pantalla Islandia Dos vueltas Ok, vamos a Islandia Dos vueltas, Islandia, Islandia 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 esta en el soldado R y el otro no se que era y yo ahhh chido ok vamos ahí vamos ahí vamos queriendo dar la talla allá va el primero se ve que no va muy lejos pero tengo que ver en cuenta que apenas va empezando la carrera en cualquier momento se les puede venir la noche con 352 corre más en la Ferrari que esto ok 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 vamos por nuestros regalos que nos dejó Santa Claus no se Claus eh, Claus eh, Claus eh, Claus eh, Dios no ahhh ok esto te pasa por darse jugando de Santa Claus vamos a tener que ensuciar el kart me acuerdo que cuando empecé a jugar aquí en Iceland ya voy en cuarto que feo bueno cuando empecé a jugar aquí en Iceland me acuerdo que el camino donde lo que vamos a salir ahorita este siempre lo tomaba pero no conocía la pista y por la cueva también nunca me vine por la cueva me vine por afuera y agarraba los caminos más largos hasta que una un día digo y si capaz y no me voy por arriba y agarro el otro camino y cuando veo no, este camino está más cortito y la cueva lo descubrí porque igual jugando iba creo que en de los últimos este iba casi de los últimos y veo que otros jugadores se metieron a la cueva yo vi chota y me metí cuando vi ah que salí que rápido ya a partir de ahí pues me meto a la cueva esta vez o sea tengo yo decía no sé que día tengo tiempo que no no juego, esto no está oxidado ya todo ruco está esto allá va el segundo está un poquito pesado de que lo alcance o sea yo debería estar dándole sol con el primero ahí va el choco pero no a señora piedra se le ocurrió atravesarse en mi camino a él le costaba hacerse un lado allá vamos allá vamos ya otra vez tú ok señores vamos a quedar en tercero ya es un hecho es casi como que un asunto esperado por ustedes y por mí aunque creo que notan que yo choco demasiado exageradamente o sea si dieran un premio por chocar o sea yo lo gano o sea yo lo gano o sea no quedo en primero pero si choco lo gano perfecto yo te me estoy dando cuenta de algo el primer video que yo hice que no lo subí porque dije no esta es una red o sea otra vez dije no esta es una reliquia y como que hay mucha perfección ahí quedé las tres carreras de la dinámica en primero en ese video y después de que subíse el segundo que fue el primero que yo subí tercero segundo tercero segundo cuarto quinto y cuando no estoy grabando primero o sea creo que ustedes me ponen nervioso al jugar ya llevo 10 pero perdí la primera perdí la otra ok a ver vamos a dejar que a ver que va a salir este ok administradora usted elija sector 8 usted elija las vueltas 3 sale ok va dando vueltas 2 pero ya saben ustedes que yo voté por 3 vueltas bueno el administrador la votó por 3 vueltas hoy se le dio la gana de elegir 3 vueltas o sea tarde te un montón en una carrera me hay con caras de odio ok vamos a sector 8 apodadamente por mi como la pieza de hot wind perdón por mencionar marcas ojalá y me pagaran por mencionar marcas hubiera genial así abriría otro canal pero bueno a lo que vamos a correr a ver si damos el milagro milagro soñado son dos vueltas solamente somos cuatro y quien cree que va lo último que va el primero vamos el segundo vamos bien no vamos tan tan tirado el llanto la mirada se emociona por el sarro vamos buen aterrizaje y ya van a ser las últimas veces que voy a ver ahorita bueno ustedes van más que nada no 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 dale suave dale suave acá casi me salgo de la pista van a ser las últimas veces que veamos que voy corriendo a 300 kilómetros por ahora porque en el próximo juego solamente los vehículos me dejan correr a 120 vamos a ir muy lento no sé cómo va a ser la dinámica en el otro juego pero se va a decir que es de autobuses entonces estoy pensando seriamente si va a ser de los autobuses que yo haga o autobuses que todo me de porque si este juego son de autobuses de que yo yo los pinto yo todo me acepto el diseño de autobuses si va por parte del juego o por parte de que yo los descargue ya la pintura corre por mi cuenta de decir a los de la empresa con los que voy a subir los videos a ver si me quieren pagar aunque me van a mandar muy 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 lejano son capaces de decir que que soy este ok parece que si 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 por fin por fin se acabo la malaria vaya vaya hasta que por fin se dio por fin ya era hora que quedáramos en primero ay quiero llorar ay está usando un pañuelo ay bueno no es un pañuelo pero no son almohadas con eso lo hacemos ok lo prometido vamos a hacer un bono nos puede arriesgar así que estoy obligado a quedar en primero segundo tercero ay por fin por fin por fin por fin infección elige elige alineador transito rápido no man una vuelta somete que le está pasando lo que parece que vamos a ir nevada y dos vueltas y clásico o sea votamos infección pusimos parque rápido y una vuelta y sale que el otro clásico nevada y dos vueltas o sea nada que ver de lo que uno votó que y que traemos el bueno por arriesgar es la última carrera que voy a hacer así que disfruten si tienen niños de 3-4 años denles el teléfono para que vean el video y que ellos crean que están jugando sería espectacular eso que no pues juegan el juego y ellos jugando y están viendo el video o sea eso es muy cruel pero estaría genial y a mí me dan vistas ok vamos a ver contra que nos encontramos ok solo vimos cuatro delanteros carreras y prácticamente yo gané por un choque uy le arribamos a un oh ok vamos vamos le vamos a ir eso no le iba a hacer ok esos están están pesados esos que van ahí adelante ya se han y quilo uno ok yo estoy en zona vamos a decirla entre comillas segura porque pues voy en tercero o sea en cuarto lo traigo en cortito perdón ahí va el segundo se avientan unos giros espectaculares señores yo le pongo diez ah no lo agarró ah y lo desperdicia todo ah perfecto déjamelos a mí si no lo quieres yo te los agarro los nitros ok vamos se vamos ok ok si va a entendido el que se chocó ah ok segundo pero hoy lo traigo en corto lo traigo en corto lo traigo en corto es que si ese sí está más mejorado que el mío estoy seguro estamos ya más seguros que vamos a guardar nuestros puntos porque voy en tercero este ya el cuarto se ve hasta lejísimos llegamos con esto concluimos la última carrera aunque todavía no voy a cerrar el vídeo estamos casi 20 minutos bueno miren eso es tan menos mejorado que el mío pero aún así le ganan al mío ignorar porque no les quiero poner anuncios guardar ahora próximamente lo vuelvo a rejar pero hoy ya no será y salir fue emocionante me vieron en el mundo de las tinieblas y me enviaron en el mundo de la gloria no tengo ni la menor idea cómo le poder de títulos le pondré bienvenidos al al inframundo no sé bienvenidos a la zona de desastre casa que se yo pero ya por lo menos vieron que que de puro milagro de milagros llegó primero que ni yo me lo esperaba porque yo iba en segundo y no pensaba que no iba a alcanzar al primero aunque crean o no cuando bajen primero y traes en el web ahora sí al segundo muy en corto como quien te empieza a ganar los nervios y traes la presión del que viene atrás y sientes que o sea que en cualquier momento la 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 puedes te puedes fallar y así como el compañero se chocó entonces pues son son ahora si tú te sientes así como que hoy vienes todo tenso así sí 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 como digas a la meta de una falta no creo terminar de aquí antes de que me vaya mis vacaciones no no voy a acabar me falta muchísimo día 8 ya es el último ya hoy es el último día me falta 67 a jugar al no sé tal del día 1 ni siquiera lo termine pero bueno señores con esto cumplimos el vídeo de hoy muchas gracias por su por acompañarnos este si les gustó estas reacciones muy locas este de ambos de la enseñanza de la señorita de la señorita administradora y de su servidor este póngale un un like a este vídeo compártanlo con sus amigos suscríbase al canal activen la campanita comenten que les pareció y nos veremos en el próximo vídeo esto fue yo si maneja gracias por acompañarnos